Música ¿Qué tal a todos? Para este nuevo tutorial vamos a pintar un simpático muñeco de nieve Música Música Empezaremos lijando la pieza, puliéndola bien de las partes lisas Y retirando imperfecciones Música Luego con la esponja húmeda retiramos los restos de polvo Música Con pátina azul plúmbago pintamos la piel del muñequito En este caso mi pátina estaba un poco espesa entonces por eso agregué un poco de agua Ya que las pátinas deben ser muy aguadas Píntalo por partes para que no te cueste trabajo al momento de retirarlo Música Luego con un trapo de algodón vamos a retirar Música 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 Con café claro pintamos los esquís Música Música Con el color almendra vamos a pintar los bastones Música Y aplicamos envejecedor madera en los esquís y los bastones Música Música Después lo vamos a retirar con un trapo de algodón Si tú quieres que se vea más envejecido Puedes dejar el envejecedor por más tiempo antes de retirar Música 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 Con color blanco y pincel de cerdas duras vamos a cepillar toda la piel del muñequito Recordemos que el cepillado se hace con pinceles de cerdas duras Tomando un poco de pintura, descargando en un trapo o trozo de cartón Y cepillando al contrario de las hendiduras Música 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 Con el color verde esmeralda pintamos el suéter Música 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 Con verde agua o verde pastel cepillamos el suéter Música 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 Nuevamente con verde esmeralda vamos a pintar la bufanda y los guantes Música Música Con amarillo medio cepillamos las barbas de la bufanda Y también cepillamos los cuadritos de forma salteada Música Música Con color blanco y el mismo pincel sin lavar cepillamos las barbitas de la bufanda Música Música Y las estrellitas también las vamos a cepillar de adentro hacia afuera Música 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 Con verde 200 u oro viejo pintamos las franjas de la bufanda Música 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 Con verde agua o pastel pintamos el gorro Música Con color calabaza pintamos la nariz Música 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 Y con un poco de amarillo medio vamos a cepillar de la puntita Música Música Con color negro vamos a pintar los ojos Música 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 Y con color negro diluido con agua a consistencia de tinta pintamos las pestañas Música 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 Con azul mora vamos a pintarle el iris Música 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 Con color blanco y pintabolitas damos luz a los ojos Música 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 Y con un pincel de 10 ceros pintamos más luces a los ojos Música Con color chapitas bebé cepillamos las mejillas Música Música Con textura de nieve vamos a aplicarla sobre el peluche del gorrito y el suéter Esto lo vamos a hacer tomando la nieve con pincel de cerdas duras y lo vamos a ir aplicando en forma de toquecitos Música Esta textura la vamos a dejar secar por aproximadamente una hora Música 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 ¡Gracias! Con color crema cepillamos toda la orilla de los esquís para darles luz. También vamos a aplicar la textura de nieve en, valga la redundancia, en la nieve. Con color oro ultra pálido pintamos los adornos del bastón. Con giza el pastel color rojo pintamos la boquita. Y con giza el pastel verde vamos a marcar las hendiduras del gorrito. Ya que haya secado nuestra textura de nieve vamos a aplicar glitter destello sobre ella. Y el glitter escarcha lo vamos a aplicar sobre el peluche del gorrito y el suéter. Con la cabrillante sellamos la pieza. Finalmente con el barniz vamos a darle más vida a los ojos. Y ahora si este va a ser nuestro resultado final. ¡Gracias! Si te ha gustado este video por favor dale like y compártelo con tus amigos. Y si quieres seguir viendo más tutoriales te invito a que te suscribas a mi canal. Sígueme también en Facebook para que puedas estar más al pendiente de los próximos videos. El enlace te lo voy a dejar en la descripción de este video. Esto sería todo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!